¡Suscríbete al canal! Primero debemos limpiar la cocina. Deberías ir a tu casa mejor. Bueno, has estado aquí durante días. ¿Querrás volver a tu propia casa? ¿Tomar tiempo para ti sola? Sí. Claro, sí. Pero no voy a dejarte ese desastre en la cocina. Un desastre. Sí. Perdón, sé que dejamos un caos. No te preocupes. Sí, pero has trabajado sin parar y... No deberías volver y ver todo revuelto. Supongo que el lavaplatos ya está funcionando ahora, ¿no? Yo no sé qué me faltó más. Si el lavaplatos o el refrigerador o el aire acondicionado. Sí, supongo que el aire acondicionado, sin duda. Ana, basta. Debemos hablar. Esas dos palabras. Quizá debamos sentarnos. ¿Por qué? ¿Estás bien? No te vas a desmayar ahora. Tus latidos no están subiendo. ¿Cómo? ¿Qué? Sabes de qué hablo. No quiero que entres en pánico cuando pienses en mí. Ni cuando pienses en un futuro conmigo. No puedo. No puedo. No puedo con esto. Quise que funcionara. Lo intenté. La idea de estar juntos. Chris te quiere tanto. Y yo creí... ¿Qué? Que al final también lo sentirías. Quizá debimos hablarlo. Sí. Tal vez debiste hacerlo. Bueno, yo... Lamento el desastre. Pero... Creo que es tuyo. Ahora. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Eres... Eres un padre increíble. Voy a... Voy a despedirme de él. Adiós. Edmundo. Adiós. Oye. Oye. Christopher. No. 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 No.